Es más decirles que ellos igual que nosotros tienen que quedarse en casa, no tener contacto con el ambiente externo o tenerlo lo menos posible. Para esos perros que están acostumbrados a salir todos los días, que tienen su paseo, tienen su recorrido, lamentablemente eso va a quedar 100% restringido. ¿Por qué? Porque si bien ellos no se enferman del coronavirus, no padecen la enfermedad, actúan como transportadores. Entonces, por eso es importante que se queden en casa. Tienen que saber también que este encierro les puede provocar alteraciones en la conducta como trastorno de ansiedad. Entonces, es importante que primero manejemos nosotros la ansiedad para transmitírsela a nuestra mascota después. Es una buena oportunidad para pasar más tiempo con ello y realizar diferentes actividades, así esto se hace mucho más liviano. Para esos propietarios que sacan a su mascota porque no tienen patio donde haga su necesidad, de decirles que tomen la precaución de hacer tramos cortos y exponerlo el menor tiempo posible en el ambiente. Y que antes de entrarlo a su casa, es importante que sepan que hay que limpiarle su patita, higienizarlo. ¿Con qué? Con agua de jabón. Con la ayuda de un cepillito para limpiar entre los dedos y entre la uña. No usar alcohol porque este actúa como irritante. Otra de las problemáticas que se presenta es con los perritos de la calle. Lo que hay que tener es igual que nosotros con las personas. Tratar de tomar distancia y no tener contacto con ellos, porque como dije antes, actúan como fuente de infección. Entonces, tratar de no tener contacto. Ni nosotros con los perros de la calle, ni nuestras mascotas tampoco. Y bueno, para esos vecinos que de forma generosa le dan agua y comida. Tratar de manipular, tratar no, manipular los recipientes con guantes. Tener ese recaldo porque podemos estar llevando y trayendo el virus en diferentes lugares. Bueno, otra cosa, la veterinaria va a estar abierta de 9 a 12 para la venta de balanceado de medicamentos para esos pacientes que toman medicación en forma crónica. Y vamos a estar haciendo consulta de urgencia.